al volumen hoy tío y qué va a hacer con todas las tusas tengo como tres vaquitas por ahí entonces estoy tratando de llevarlas a las vacas porque las vacas las encantan estas tusas y después la palabra para los caballos y esto también se lo comen para los chanchos a los chanchos lo comen también para que vamos a desperdiciar ni la tusa de desperdicia escúchame bien esto es un gran alimento para la gente que no come elote de los que se están perdiendo así es y mira quien dice que no había costales aquí en estados unidos hasta costal tengo papá ustedes no me han visto todavía con las botas de buller pero ahí más adelante les voy a gastar las botas de buller así es ya estuvo